La selección élite de taekwondo mantiene su preparación de cara al clasificatorio preolímpico que será en Costa Rica en el año 2020. Aunque aún no se definen las seis o cuatro categorías en las que se decidirá competir en este clasificatorio, todos los seleccionados en pleno trabajan fuerte buscando un campo en este preolímpico que llevará al primero de su categoría al sueño olímpico de Tokio en el 2020. La Copa de Embajadores es uno de los eventos más grandes que tiene el taekwondo, tiene una participación de casi dos mil atletas, es un evento que realizamos en dos días y tiene representación de todas las regiones del país, todas las provincias, todos los cantones están participando y realmente es un evento que amerita mucha atención, la logística es muy grande y creo que eso es como un calentamiento antes del preolímpico que se viene en el mes de marzo del 2020. Precisamente la federación se alista para organizar la Copa Embajador en donde tanto los seleccionados nacionales como los demás taekwondistas del país deberán convencer al cuerpo técnico y a los dirigentes de cuáles serán las categorías con mayor rendimiento de cara al preolímpico, la selección que hará más real la posibilidad de tener un taekwondista tico en Tokio en el 2020. Es una obligación para los seleccionados nacionales que aspiran a clasificar a Juegos Olímpicos estar en la Copa Embajador, ya que tienen que demostrar que son los mejores del país y ese es el evento ideal para demostrar que son los mejores. Claro porque ahí vamos a observar el compromiso que tienen ellos, las habilidades que tienen diferentes rivales a los que se pueden enfrentar, por ahí vamos a tener ese examen para ellos en vista del preolímpico. La Copa Embajador será en el gimnasio nacional el 26 y 27 de octubre y allí tendrán seis atletas, tres mujeres y tres varones, la lucha por un puesto en el representativo nacional que disputará el preolímpico en marzo el próximo año que será en Costa Rica.